y hola qué tal mi gente bienvenido nuevamente a mi canal para un nuevo y diferente vídeo sobre el nuevo celular samsung galaxy s 20 bien un celular con características increíbles quiero felicitar y darle la gracia a todo lo que han compartido los vídeos a la persona que le ha gustado los últimos anteriores vídeos estoy más que agradecido con todos ustedes por dedicar parte de su tiempo para ver los vídeos y compartirlo ya que lo hago con mucho amor y esperando que sea de su agrado pero no olviden suscribirse bien pues vamos a ver un vídeo diferente una característica como dicen someramente por arriba sobre este maravilloso teléfono voy a dar una pequeña introducción no sé mucho bien de características voy a explicar los los referentes y básicos aunque este teléfono es bien completo pues ya ustedes saben samsung galaxy s 20 un pequeño review sobre él ya ustedes saben gracias por compartir los dos anteriores vídeos que me gustaron bastante y espero que les haya gustado a ustedes y si aún no lo han visto ahí está bien sobre la colección de jersey y sobre la cámara gopro fusión 360 pues ya ustedes saben próximamente más vídeos creo que si lo hacemos algo ya fuera en la calle pues ya ustedes saben samsung galaxy s 20 un buen teléfono un buen teléfono espero que les guste el vídeo y nada como compartirlo me gusta y vamos a ver qué tal ya ustedes saben nos vemos en el próximo vídeo en general el galaxy s 20 es un celular muy completo en todos sus aspectos ofreciendo un excelente desempeño un montón de funciones y también excelentes cámaras es cierto que el celular es un poco caro pero con frecuencia lo hemos visto con descuento de hasta 200 dólares lo que le da un mejor posicionamiento de 799 dólares en vez de 999 dólares pero vale la pena muy buen teléfono muy buen teléfono sobre todo con sus cámaras muy bueno se los recomiendo bien ahora vamos a ver su sistema de carga bien su sistema de carga o sea lo que quiero decirle con esto es que lo van a ver ahora en un pequeñito en otro videito es que su samsung galaxy s 20 sólo puede usar para cargar más inclusive también vamos a ver cómo carga el iphone 10 bien o sea que se recuerden que son dos sistemas diferentes iphone y android entonces en el caso de este android pero te puede cargar un smart watch pero de los de los de samsung pero también te puede cargar el iphone bien que lo bueno pues ya ustedes saben vamos a ver el vídeo para que ustedes vean cómo es el sistema de carga aunque antes anteriormente un teléfono decía pero vamos a ver este que está también interesante vamos a verlo ahora bien mi gente aquí tenemos el galaxy 8 samsung galaxy 8 y el iphone 10 ahora vamos a ver para que ustedes vean cómo el este teléfono su un galaxy s 9 puede darle carga bien no importa no importa la marca tanto iphone que la compañía más la competencia más cercana y y a su otro compañero el galaxy y 8 pero ya saben lo primero que debemos hacer es ir al menú abría el menú y no aquí donde dice wireless power side bien compartir la carga o carga compartida pero ya y me dice que está desactivado le doy activar y ahí está bien ahí está listo pero ahí listo que sucede lo pongo ahora aquí de espalda y pongo primero vamos a probar con el samsung y ahí comenzó ahí tiro lo ven pueden apreciarlo ahí está cargando bien ven el bombillo rijo encendido está cargando ahora vamos a poner el iphone 10 bien entonces vamos a hacerlo lo mismo lo colocamos encima bien como de una vez encendió bien indicando que está cargando ahí está bien nos vamos a ponerlo de nuevo bien ustedes pueden notar bien apagó y se supone que si está cargando va a encender ahí pueden apreciar sea así se le da la carga así le da la carga este teléfono pues ya ustedes saben bien para ustedes bloquear el teléfono su teléfono su teléfono bien no le otro su teléfono usted lo puede hacer por medio de la huella digital tiene la función este teléfono y también tiene la función que es por su cara bien biométrico y por la y por y por la huella entonces para hacer esto entonces ahí usted se va a configuración bien configuración para que te mueve aquí después lejos de aquí aparecen la opción que dice datos biométricos y seguridad bien por aquí que los reconoce el reconocimiento facial y eso entonces ya éste está ya te tiene bien ya te tiene agregado la huella digital entonces lo otro no datos biométricos o sea esa parte no está agregada pero ya la otra parte es decir la tiene bien ahí está todo 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 ya te lo tiene hecho por la huella ya no necesita si te quiere se lo puede hacer por las dos por la huella y por la y la visual nos fuimos aquí en este de protección bien mi gente ahora le vamos a mostrar lo que es el brillo en la pantalla el brillo en la pantalla es lo que te protege primero protege tu vista y segundo protege tu batería de que el consumo no se vaya tan alto y excesivo entonces vamos a ver cómo se hace esto usted le da a menú y cuando usted le va dando que le abre todo el menú usted va dando la parte de abajo usted ven ahí esto que se ve aquí entonces ahí te controla por ejemplo si quiero ponerlo más oscuro ven ven cómo está bajando ahí ahí subió bien esa es la función de él que para el consumo y también para el daño en la vista pues ya ustedes saben bien mi gente otro paso que le voy a mostrar de él la maravilla de este teléfono samsung galaxy ss 20 perdón ese 20 ahora por ejemplo ustedes ven cuando yo cambio aquí ustedes ven que se ve blanco verdad esta parte aquí es blanca entonces si yo quiero cambiar el formato ven el formato de visualización por ejemplo ese formato blanco verdad ustedes ven eso todo lo que se ve blanco ahí para yo cambiar eso simplemente me voy aquí mismo verdad me voy aquí cruzo a este segundo plano y te ven esta parte que dice aquí modo oscuro para poner la parte más negra y que le convenga más quizá por el problema de la vista entonces le dan ahí ven bien como cambio todo bien esa es la función de eso para volverlo atrás donde estaba ahí mismo lo mismo modo oscuro y hay cambio bien ya ustedes saben para cambiar la vista la vista de su menú de su teléfono y también si quieren darle otro aspecto bien o algo que el blanco moleta mucho en la vista ahí pueden ejecutar pues ya ustedes saben bien bien después que estamos dentro de pantalla entonces aquí elegimos otra opción aquí que dice fluidez de actualización estándar ustedes ven que dice 60 ejercicios de la oponer lo vamos a cambiar vengo te ven 60 a 120 está actualmente 60 entonces el ejercicio lo que trabaje con eso con el movimiento que ustedes puedan mover desplazarse bien sin que sin que haya como que se frise o sea ella no permite que se frise o sea ella no permite que se frise entonces que sucede elegimos aquí 120 elegimos ahí 120 ejercicios y aplicar bien entonces vamos para atrás vamos a seguir nuevamente y ustedes ven que el movimiento es más fluido más rápido bien que ahorita se hizo rápido pero ahora corre más rápido eso es el movimiento de hertz o para ustedes moverse dentro de la pantalla para que no se haga esto como el freezer que porque se frise así sino que ahora se va a mover más ya ustedes saben ese fue el hertz el cambio de 60 a 120 bien entonces vamos a ver ustedes saben recuerden que tiene este teléfono tiene tres cámaras bien ahí está tres cámaras ahí está el flash en esta parte el flash y las tres cámaras entonces vamos a ver el uso voy a mostrar un pequeño pequeño una pequeñita porque voy a fuera voy a fuera ahora a grabar hace a tirar a tomar un par de fotos varias fotos en diferentes formatos ustedes saben que tiene 4k 2k 8k en cuanto al vídeo entonces lo primero vamos a ver lo que es la foto yo voy a probar aquí para que ustedes vean más o menos la función pero luego le traeré la foto vamos luego vamos saldremos a la calle a grabar algo algo cerca aquí alrededor de la casa por estos alrededores para que ustedes vean bien mi gente ahora vamos a la parte de afuera para ver qué tal el funcionamiento de su cámara vamos a copiar vamos a tirar pero no sé varias fotos hacer un poco de zoom a ver la calidad de los vídeos vamos a ver en diferentes funciones 720 1080 4k bien vamos a chequear todo eso el vídeo en la parte de afuera pues ya ustedes saben ahora vamos a ver el funcionamiento ya exterior o sea con las cámaras vídeo y eso a ver qué tal pero ustedes saben seguimos en esto ya ustedes saben no sabes cómo olabilir no 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 y es en la cámara 3 activamos la cámara vamos a ver bien entonces la cámara como ustedes podrán ver entonces la cámara en la cámara 1 está la 2 bien que hizo un alejamiento y en la cámara 3 hace un alejamiento bien aleja más entonces bien mi gente está para mí me escribió bien dice de cuántas tomas aquí afuera en la calle para que ustedes vean más o menos la función del teléfono la hice así estoy temblando y tiene una buena estabilización pequeño review nos vemos en el próximo vídeo no olviden suscribirse darle me gusta y vamos a compartirlo y gracias a todos los que han apoyado en este vídeo gracias víctor vargas channel suscríbete al canal de víctor vargas channel suscríbete ahora